Chinga don David, mire, noticia que es casi de última hora. Andrés Remer, el gran amigo y colaborador del magnate Ricardo Solinas Pliego, podría en estricto sentido ser detenido en cualquier momento en su escondite en Israel, donde fue sorprendido por un periodista hace algunas horas. Y es que luego de que se fuera a ese país, pues en días recientes la misma Fiscalía de la Ciudad de México consiguió una orden de aprehensión en su contra por violación, nada más y nada menos. Hace unas horas, Interpol emite una ficha roja para su captura. Y le quiero contar más o menos cómo fue este encuentro que tuvo con el periodista Amir Schwan del Canal 13. Imagínense, ¿no? Las vueltas que da la vida. Es el Canal 13, pero en Israel. Me parece que es en Tel Aviv. El cuate este, Andrés Remer, pues pertenecía a Canal 13, TV Azteca. Y ahora Amir Schwan de Canal 13 en Israel le pregunta, lo confronta, lo confronta ahí en Israel, le pregunta si creía que era correcto que usara su judaísmo para permanecer en ese país y escapar de la justicia en México. Se puso muy mal, no le podemos mostrar las imágenes porque sí tienen muchos derechos. Nos enfrentaríamos a problemáticas de copyright. Pero Andrés Remer se puso muy mal a gritar como un loquito. Primero que no, que él es inocente, que no, que no sé cuánto. Y después en un bar hasta le decía a la gente, no me toque, no me toque. Así se puso bien locochón. Andrés Remer, imagínense, las vueltas que da la vida, ¿no? El reportero de Canal 13, periodista de Canal 13 en Israel, confronta a Andrés Remer y el que está acusado de tocar, pide que nos lo toque. Así la realidad. Así que en cualquier momento podría estar llegando, podría estar llegando a esa detención. O a lo mejor no. No hay un acuerdo de extradición con Israel, entre México e Israel. Pero ya existe esta ficha roja por parte de la Interpol. A ver, ¿qué pasa? A lo mejor y como Tomás era un delucio, pues nomás se la pasa re bien ahí en Israel y no enfrenta a ningún tipo de situaciones. Ahora sí, se lo tengo que decir. En Israel hay grupos feministas muy duros, muy fuertes. Y aquí hacemos un llamado a esos grupos feministas para que también tomen cartas en el asunto y lo denuncien. Exijan justicia a su gobierno ahí en Israel. Y él, pues está acusado ahí en México, ese señor, de violación no de una, sino de varias mujeres. Así que, hay que quede.